Tú no me has dicho que te vas y yo que ya lo siento Como un presentimiento Dices te quiero pero sé que no Sigues estando al lado mío pero ya te fuiste Lo que antes te gustaba es justamente lo que te alejó Puedo ver tus cajones ya vacíos Esos que antes fueron míos Hoy no quiero ni tocarlos pa' ver si me engaño Como es que se seca un río Como del calor al frío Caminamos sin pensarlo y solo queda el daño Y yo que te vi pasando una vida conmigo Y yo que me vi conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro relativamente fácil Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como lo viejo del Titanic Como lo viejo del Titanic Y que me haré con las taquillas del concierto Y el hotelito reservado para el viaje Que voy a hacer de este baúl de mil recuerdos Y mi teléfono cargado de mensajes Que voy a hacer cuando pregunten los amigos Jugando al duro aunque quiera derrumbarme Tú no te has ido Y yo estoy haciendo planes pa' extrañarte Y yo que te vi pasando Navidad conmigo Y yo que me vi conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro relativamente fácil Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como los viejos del Titanic Puedo ver tus cajones ya vacíos Esos que antes fueron míos Hoy no quiero ni tocarlos pa' ver si me engaño Quiero saber Cómo es que se seca un río Cómo del calor al frío Caminamos sin pensarlo Y solo queda el daño Y yo que te vi Pasando Navidad conmigo Y yo que me vi Conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro relativamente fácil Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como los viejos del Titanic Como los viejos del Titanic Conociendo a tus amigos Conociendo a tus amigos Conociendo a tus amigos